Ponemos el reloj de la máquina del tiempo. En 1992 nos ponemos unas cómodas holestar y nos sumergimos en el mundo nostálgico de pesadillas o escalofríos en algunos países. La serie de los libros pesadillas Goosebumps en inglés inundó los cuartos de jóvenes de todo el mundo y aún se la reconoce como uno de los mayores éxitos de la literatura juvenil de todos los tiempos. Después de todo, los más de 400 millones de ejemplares vendidos hablan por sí solos. Los protagonistas de los libros son jóvenes adolescentes que viven todo tipo de aventuras en las que deben enfrentarse a máscaras malditas, marionetas que hablan, científicos locos, espantapájaros vivos, entre otros muchos. Gracias a esas ventas astronómicas, la serie pesadillas obtuvo también el Guinness de los Records en 2003. Era la colección de libros infantiles más vendidas de la historia. A pesar de todo, el autor R. L. Stein, al que se le confió el proyecto, al principio tenía bastantes dudas sobre el éxito que tendría la operación. En esa época, al principio de los años 90, Stein ya había escrito libros de miedo para niños con la serie Fear Street, pero aquí debía sentar bases de una verdadera serie literaria de terror dedicada a lectores jóvenes. Era una apuesta innovadora sin precedentes en los que apoyarse, un desafío que el autor aceptó, sin embargo, con mucho entusiasmo y dedicación. ¿Pero por qué conquistó esta colección a los jóvenes lectores? Un factor que seguro que la llevó al éxito fue el de la inteligente mezcla que se hace entre el género de terror y humor. Las historias, de hecho, son breves y simples. Están llenas de giros inesperados y se ambientan en situaciones que pasan por momentos de inquietud y momentos cómicos. Los protagonistas de las historias viven aventuras que sobrepasan la realidad y que les llevan a situaciones grotescas e inquietantes. Esta premisa de escalofríos controlados, con un final feliz, reconfortante y que siempre se da, cumplió las expectativas de jóvenes lectores. De hecho, ellos se acostumbraron a tener que contener la respiración durante la historia. Pero sin tener que adentrarse en un tipo de terror oscuro y trágico, como si es típico de la literatura del género destinada a adultos. El efecto que provocaba era adictivo. Una vez que leías el primer libro, era imposible no tener ganas de descubrir otras aterradoras aventuras. Cuesta creerlo, pero los primeros meses, tras la publicación de los primeros ejemplares de pesadillas, fueron un fracaso. Los libros se quedaban en estanterías. Nadie los compraba. A día de hoy, a una operación similar se le haría una crítica feroz. Pero el mundo de los años noventa, iba a menos velocidad que el de ahora. Simplemente, se le dio tiempo. Por suerte, después de cuatro meses, los jóvenes descubrieron de forma inesperada, los libros de pesadillas. Y se inició un boca a boca, que fue la verdadera publicidad del producto. De hecho, el éxito no vino gracias a una promoción faraónica, ni a redes sociales. No existían en esa época. El éxito vino simplemente gracias al boca a boca, que se produjo entre los jóvenes, que descubrían los libros. Les encantaron y pusieron las novelas de Stein en lo más alto. Tras una salida en falso, la serie pesadillas invadió las librerías de Estados Unidos y se publicó en todo el mundo. Llevando estas historias de terror edulcuradas a unos jóvenes que pronto aprendieron a amarlas, como se hacían los libros de pesadillas, merece la pena echar un vistazo de cerca, ya que su particular estética contribuyó mucho al gran éxito que tuvieron. La portada estaba cuidada, llena de color, con el título de la serie, traslúcido y en relieve, simulando que estaba escrito en sangre. A simple vista cautivaba, por lo que era difícil resistirse a su atractivo visual. Por otro lado, las ilustraciones eran originales, aunque estaban relacionadas con el argumento del libro. Estaban diseñadas para despertar la imaginación sin desvelar mucho. Eran como el tráiler o el teaser de un episodio de una serie de televisión. La noche del muñeco viviente, terror en la biblioteca, invisibles, el cuco maldito, la sonrisa de la muerte o mutación final. Estos son algunos ejemplos de la efectividad que tenían. Las páginas eran verdes, un signo distintivo de la marca. Nunca se había visto un libro de tapa blanda para niños, con bordes de las páginas coloreados. Con este elemento distintivo y el resto de características, podíamos decir que había nacido una estrella. Esta producción monstruosa ha llegado a la pequeña y gran pantalla, inspirando una serie de televisión que estuvo en antena desde el año 1995 a 1998. Y dos exitosas películas que se estrenaron en cine en 2015 y 2018. Parece que el autor no se cansa de regalar pesadillas a los jóvenes del mundo. Datos curiosos sobre Goosebumps. La película. El proyecto nació en 1998, cuando iba a ser dirigido por nada más y nada menos que Tim Burton. Sin embargo, eso al final no pasó y el proyecto pasó al menos diez años de mano en mano. Lo que llevó al verdadero Stein a estar en desacuerdo con cómo estaban tratando sus libros. Afortunadamente, el autor cambió su opinión y acordó hacer un pequeño cameo en el film. Casi hay una versión de George Romero. Esta adaptación contemporánea está diseñada para un público familiar, pero en 1990 la idea era otra, ya que nada más ni nada menos que George A. Romero se había encargado de adaptar todos los libros en un mismo film y hasta tenía un guión de la posible película. La historia general, aunque lo haga parecer otro, Zazura o Inkheart, los guionistas Scott Alexander y Larry Karaskweski prefirieron crear un biopic falso sobre Stein y los monstruos de los libros. Adaptar uno de los volúmenes, ya que eran demasiado cortos para hacerlos en formato de largometraje. Como ya habrás visto en los posters, los grandes villanos del proyecto son monstruos sacados de los libros originales. En especial, Slappy el muñeco, las mantis gigantes, asesino payaso, la momia de Korru, los monstruos de la serie de televisión basada en los libros. Sin embargo, no estarán presentes en la película, particularmente las creaciones originales, como Steve Busquemi poseído. Aunque el actor se hubiera prestado al cameo, su pelea con Sony hizo que nos perdieramos el personaje. Todos los paisajes que ves en la película son en la ciudad de Madison, Estados Unidos, sin incluso los hechos con CGI, ya que la producción empleó en Teodolito para hacer un plano detallado de la ciudad y así poder recrearla exitosamente. La traducción de la palabra Goosebumps en español es piel de gallina. El escritor Israel Stein aparece en la película al hacer un cameo en una escena en la que, personificando a un maestro, pasa junto a Jack Black y le dice Señor Stein, Jack Black lo reconoce y le responde Señor Black, en la película el escritor Israel Stein tiene una hija, en la vida real tiene un hijo llamado Matthew, en la película Israel Stein, cuando escribe sus historias en una máquina de escribir, se hace realidad. En realidad, el personaje de Zack debe terminar la historia en esa máquina de escribir para que se pueda hacer realidad, esto es similar a uno de los libros de R.L. Stein, de blog Dad Hate Everyone, donde el personaje principal, Zacky, tiene una máquina de escribir que hace que sus historias de horror se conviertan en realidad. En realidad, el personaje principal, Zacky, tiene una máquina de escribir que hace que sus historias de horror se conviertan en realidad. En realidad, el personaje principal, Zacky, tiene una máquina de escribir que hace que sus historias de horror se conviertan en realidad. Y entonces, Zacky, tiene una máquina de escribir que hace que sus historias de horror se conviertan en realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.